Genios, ¿qué podemos decir? Es decir, uno de los temas musicales históricos, creo yo, del mundillo y bueno, pues un juego súper especial con el cual vamos a cerrar el evento veraneo de este año y que, bueno, me voy a callar un poquito, ¿no? Porque la música es espectacular, vamos a escuchar un poquito esto. Bueno, en fin, ya está. Luego, si os aburrís, pues lo escucháis por ahí. Nada, que eso, que cerramos el evento veraneo de este año común que a Island, sabéis que casi todos los años en el evento veraneo me gusta mucho traer alguna aventura gráfica, porque creo que es un género que relacionamos mucho con el verano, ¿no? Las aventuras gráficas eran juegos muy largos, de mucha paciencia y quizá por esa razón, pues en verano era un gran momento para avanzar en una aventura gráfica, ¿no? Esto seguro que os ha pasado a muchos de vosotros. De hecho, no es la primera vez que tenemos en el evento veraneo Monkey Island, tuvimos hace dos años el dos y el año pasado el tercero. Creo que lo hicimos así, ¿no? Creo que fue así. Pero de este, del primero, que es el clásico, no teníamos nada en el canal. Y bueno, pues ya por completar un poco el tema. Este sí que es cierto que lo jugamos una vez hace mucho tiempo, media horita o algo así en directo, pero era por tener algo en YouTube, hombre, que esto es, esto es un clásico con mayúsculas. Bueno, aquí está el mayor feriante de toda la piratería, Gybra Stripwood. Este es un grande, este es de nuestro club. Bueno, y otra cosa también, vamos a jugar, esta es la edición especial, vamos a jugar con estos gráficos que son más modernos porque ahora cuando lleguemos al pueblo, cuando bajemos por aquí, ahí está parte 1, la banda sonora de este juego es espectacular. O sea, yo creo que es una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Sinceramente lo digo. Creo que es increíble porque una gran banda sonora, esto es algo en lo que hay que pensar, no solamente tiene que tener grandes melodías, grandes temas, grandes composiciones, pues eso, con melodías muy pegadizas y con una base armónica potente. No se trata de eso solamente, sino que una banda sonora, una buena banda sonora, tiene que encajar como un guante con lo que estás viendo en pantalla. Tiene que hacer el colchón por debajo para todo lo que estás viendo en pantalla. Y esta banda sonora lo refleja perfecto. Mira, aquí tenemos una opción para pasar. Esto serían los gráficos clásicos. Así es como se ve el Monkey Island original. ¿De acuerdo? Ahí está el cartelito de... Pero el problema que tiene es que aquí está en inglés. Genios. Entonces yo creo que lo ponemos con estos grafiquitos que, bueno, también están bien, son más modernos obviamente. Y así lo tenemos en español. Aquí está el cartel este de la gobernadora. Gobernadora Elaine Marley. Bueno, iba a decir un comentario, no lo voy a hacer porque vaya a ser que alguien se anime a jugar esto. Iba a hacer un comentario sobre Elaine. Y esto es verano 100%, genios. Esto es verano 100%. Este es uno de esos sitios absolutamente... Yo creo que este juego, o sea, toda la saga está muy bien, pero yo creo que este en concreto, el primero, es absolutamente mágico. O sea, esto que estamos viendo aquí, me gustaría estar ahí. Me gustaría estar ahí. Sinceramente. Nos gustaría vivir aquí. Sí. Es un universo de estos, es un mundo de los videojuegos que, ¿por qué no? Claro que podríamos vivir ahí y estar estupendamente, ser felices, no sé. Bueno, mítico lugar este, la taberna. El bar Scam. El Scam, ¿sabéis que hace referencia al motor, no? Que se utilizaba. O sea, el motor Scam era esto. Básicamente, esto era el motor. ¿Vale? Esto es con lo que Lucas hizo alguno de sus primeros juegos. Bueno, vamos a hablar aquí con algunos piratillas. Esto, por cierto, que quería también comentar. A ver, estas aventuras, o sea, las aventuras gráficas son un género complicado. Si estuviera alguien viendo esto y no ha jugado a Monkey Island a ninguno de la saga, ni siquiera ha jugado a aventuras gráficas prácticamente, yo creo que este es uno que es muy bueno para empezar porque tiene cosas difíciles, o sea, tiene cosas muy rebuscadas, bueno, muy rebuscadas, sí, que tienes que dar muchas vueltas en el juego, pero a mí es que como la ambientación me llama tantísimo la atención, creo que eso es mucho más importante que lo difícil que sea la aventura. O sea, al final, una aventura gráfica, por muy difícil que sea, si te gusta mucho, vas a picar piedra hasta que la superes. Mientras que si es facilona, un poquito más fácil, pero no te interesa, esto es como todo, yo creo que tiene que ser algo que te guste realmente. Me encanta también la música de aquí de la taberna, increíble. Bueno, aquí vamos eligiendo las opciones que consideremos mejor y vamos a elegir, por ejemplo, quiero seguir en pieza. Aquí hay muchas opciones de diálogo permitidas, ¿vale? O sea, aquí realmente no... Ahora simplemente pues sería hablar un poco aquí con toda esta gente y tal. Nosotros lo que pasa es que iremos bastante al grano, supongo, porque bueno, como es una partidilla, aquí nos está diciendo que hablemos con los capitanes estos que hay. ¿Dónde puedo encontrar la gobernadora? A ver si pudiéramos llegar hasta Elaine, por lo menos en el vídeo. Sería guay que pudiéramos llegar hasta allí. Hombre, este inicio muchos lo conoceréis de memoria, vamos, este es... Esto... Aquí la mitad de los que estáis habéis empezado 20 veces este juego, lo habéis pasado 20 veces, entonces... Pirata, por supuesto, es Lechak. ¿Quién es este pirata? No era nada más que el pirata Lechak. Bueno, hay una gran historia me gusta mucho cómo están hechas estas... estas escenas en la versión moderna. La versión esta que se llama edición especial esto está... vamos, esto lo podéis conseguir baratísimo, ¿eh? Esto es... típico que ha estado en mucho Humble. Bueno, aquí, a ver, como digo, podemos hablar con toda esta gente. Lo que pasa es que nosotros vamos a ir más o menos directos al grano, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a venir ya por aquí. Porque tenemos que hablar aquí... Estos tres son también del club. Ah, bueno, he dicho yo los capitanes piratas, los jefes piratas, exacto, eso es. ¿Qué? 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 Quiero ser un pirata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos da? ¿Qué? No te olvides que estamos cortos en el debido a este todo el choc de lo que. ¿Qué? ¿Qué? No, no pirata significa no swag, y no swag significa no grung, Las tres pruebas, que de ahí viene el nombre del primer capítulo, el primer acto del juego. Hay tres pruebas que cada pirata tiene que pasar. Nos manda la espalda, y la arte de la fiebre, y la cuesta. ¿Qué? La cazada de la cazada, ¿verdad? Bien, tienes que demostrar en todas estas tres áreas, la cazada, la cazada, la cazada y la cazada. Vale, bueno, aquí las tres pruebas, las tres míticas pruebas. La espada, con la maestra de la espada, el robo y la búsqueda de tesoros. Entonces, bueno, habrá que hacer diferentes tareas para superar las tres pruebas y convencer a los pintamonas estos, porque básicamente es lo que son. Bueno, pedimos información, a ver qué es lo que hay que hacer. Vale, esto de la espada... Tenemos que comprar la espada en la tienda del abuelo. Os acordáis, el abuelo es el mítico. La espada de la tienda del abuelo, luego iremos a entrenar. Vale, bueno, eso está claro. Un abuelo es el abuelo. Un abuelo es el abuelo de la gobernadora. Míticos perros de la mansión de la gobernadora. Que a esos hay que dormirlos. A esos hay que dormirlos. Vale. Y... La búsqueda de tesoros. Tercera prueba. Vale. 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 Vaya, tres personajes estos tres. Bueno, esto ya... Sí. Bueno, ya está. Esto ya... Entonces esas son las tres pruebas. El mapa... Hay que comprar el mapa de... Hay que comprar el mapa en el pueblo. Que hay un tío que nos lo venda. Bueno, no estoy hablando nada porque... Como está doblado al inglés y el subtítulo está en español. Pues creo que queda guay que escuchemos los diálogos y tal. Porque además está muy bien doblado este juego. El doblaje es bueno. Vale. Bueno, aquí... Aquí hay que conseguir ya alguna cosilla. O sea que ahora mismo el cocinero... Nos va a dejar entrar. Vamos a esperar a que se marche. Vale. 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 Lo que tú digas. Genial. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Mmm... Estofado... Vale. Esto... ¿Cómo era esto? También con la rueda, ¿no? Sí. Este es el sistema moderno. Vale. Eh... Cogemos esto. La carne. Vale. Lo tenemos ahí. Obviamente... Es una interfaz más moderna que el clásico. Pero bueno. Puede estar bien. Eh... Esto también se cogía. A ver cómo era esto. Agarras... No. No. Este es el que se cogía. Este de aquí. Que eso es luego para... Eso es luego para los del circo. A ver. Eh... Vale. Eso también lo voy a coger ya. Aquí está el mítico este. Que no nos deja coger. Esto era por aquí. Vale. Ahí. 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 Y ahora cojo. Ahí está. Perfecto. Vale. Eh... Vale. Lo que vamos a hacer... La de esta... La... Usar. Vamos a cocinar la carne. Vale. Y ahora... Agarramos... El guisado de carne. Ahí está. Vale. Que esto es carne ya... Bien. Trozo de carne. Representa que lo que hemos hecho básicamente aquí es cocinar el trozo de carne. Tampoco tiene mucho misterio. Eh... Vale. Aquí creo que ya está. Luego esto seguramente hay gente que lo hace en orden diferente. Esto... Yo creo que lo vamos a intentar es... Por zona que vayamos pasando... Hacer todo lo que se pueda. Para luego no tener que hacer que... Es lo típico de estos juegos. Sobre todo si lo jugáis de primeras... Vais a tener que hacer mucha ida y vuelta. Ahí está. Ahí está, ahí está. Yo... Son días como estos que te hacen feliz de estar muerto. Oh, sí, señor. Feliz de estar muerto. Estamos feliz de estar muertos, ¿verdad? Oh, sí, señor. Me siento tan lucky que te acabaste de capturar mi chifra y me mataste y a todos los demás. Sí, sí, señor. Feliz de escuchar. Ahora, ¿qué fue lo que me preocupaste? Ah, sí, señor. Bueno, ¿verdad? Podemos tener un problema en la Isla Melee. Problem? ¿Qué posible problema podría haber? Tengo esos piratas tan preocupados del mar, que están miedo a tomar un balón. Bueno, parece que hay un nuevo pirata en la ciudad. De hecho, es un pirata guanabe. Muy joven, inexperienced. Probablemente no hay nada que preocuparte. No sé por qué te preocupes. Ja, 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 ja. No lo tengo que cuidar de mí mismo. Espera. Lo voy a manejar personalmente. Mis planes son demasiado importantes para que mis amateurs se rompen. Sí, señor. Bueno, pues este es nuestro gran enemigo. No solamente aquí, sino en la saga. Lechak. Vale, ¿entonces qué tenemos? Eh... Carne, casco, pescado. Vale, pescado para el camino luego. Bueno, de momento vamos a seguir avanzando. Que digo eso, que vamos a intentar sobre todo, zona por la que pasemos, hacerlo todo de golpe. Para no tener que estar luego. Espero no dejarme nada. A ver, con este hay que hablar ya. Este es el del mapa. Este es el del mapa. Y luego estos juegos también, este en concreto es clarísimo, pero... Tienen unos toques de humor tremendos. O sea, son juegos que realmente te ríes mucho con... Con los diálogos, con las situaciones que pasan. O sea, es... En eso también es magistral. No le haría falta eso ni siquiera para ser una... Obra maestra de las mejores en el género. De aventura gráfica, pero es que encima también tiene eso. Los toques de humor. Vale, a este le preguntamos por el mapa. Tráfico de mapas increíble, eh. Que ahora mismo no tenemos dinero, por tanto, ahora mismo hay que esperar. Vale, vamos a avanzar. Aquí... Vale, aquí también tenemos esto aquí. Vamos a entrar ya aquí. Aquí está la bruja esta. Vale, yo aquí simplemente lo que quiero... Es coger ahí de encima de la mesa. Y luego nos hace falta... Esto. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacerlo mejor así, que es más cómodo. Es que esta versión mola porque con la ruedecilla del ratón... Vas cambiando... La acción. Vale, vamos a hablar con estos de aquí. Soy piratas. Hay muchas opciones de diálogo que llevan al mismo camino. Pero bueno. Y no. No, no. Vean que lo hacen aquí. ¿Por qué estás en esta esquina de la calle y no estás en un barco? Lootando, pillando, sacando, ese tipo de cosas. Bueno, piratamiento no ha estado tan bien para nosotros. Hay algunos piratas de la zona no naturales en el área ahora mismo. Operando de Monque Island. Así que hemos estado buscando alternativas de self-semposición. Estamos tratando de empezar un circo. Estaba funcionando bien, hasta que los ratos se asombraron los elefantes. A ver, con estos hay que hablar porque estos... Vamos a preguntarle por el de la esquina, por este de aquí, el del loro. Vale, entonces a estos les podemos hacer el engaño. Bueno, dice, no las puedo ni regalar. Entonces, que nos dé una y nos dé dos monedas. Ya las tenemos ahí. Es que la moneda, nos va a hacer falta ahora una moneda para una cosita. Bueno, vamos a avanzar un poco. Ya digo que iremos bastante a cañón, ¿vale? Esto, como digo, me hacía ilusión poder tener aquí en el canal algo de... De Monque. Vamos a meternos aquí en el callejón. Es que ya teniendo el 2 y el 3, digo, pues el primero no puede faltar. Ojo con este, el sheriff, ¿eh? Ojo con este. Insisto en que las opciones aquí dan un poco igual. Sheriff Fester. Sheriff Fester. Nada, es que las calles aquí del pueblo, cuando hemos estado antes en el muelle, al lado del mar, es que esto es verano 100%. Ya de por sí el género de aventura gráfica, como os decía al principio, es un género de verano. Pero es que, claro, encima esto que es una historia de piratas, es una aventura de piratas, pues esto, claro, esto es increíble. Y esta magia en las aventuras gráficas se ha perdido un poco. Este es un genio. El abuelo este es un genio. Vale, aquí lo que pasa es que ahora mismo... No podemos pillar nada porque esto vale dinero. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ir mirando un poquito todo. Esto también es importante porque este tío de aquí va a ser fundamental para poder conseguir una de las tres pruebas. Vamos a hablar con este. Le dice el prisionero, dice, soy una víctima de la sociedad, y dice Guy Brass, y de la halitosis. En fin, magnífica respuesta, ¿eh? Vale, y aquí tenemos también la mansión de Elaine. Bueno, gobernadora. Que aquí me estoy refiriendo yo a ella como Elaine, pero aquí todavía no sabemos que se llama Elaine, teóricamente, ¿vale? Entonces aquí tenemos estos perros que estos luego también necesitamos dejarlos dormidos. Con una flor que habrá que conseguir por ahí y tal. Bueno, entonces, lo primero que podríamos hacer, creo yo, sería... A ver, para poder hablar con el preso, hay que darle unos caramelitos de menta, ¿eh? Vale, voy a llamar al timbre. Aquí lo que pasa es que todavía no puedo... Bueno, lo de las espadas es que es una tontería ahora mismo. Vamos a usar esto, el timbre. Aquí está, directamente. Me vendría muy bien un caramelo de menta. Si no hubiésemos hablado con los tres piratas de la entrada del pueblo, los que querían montar un circo, que son los que nos han dado dos doblones, no podríamos haber comprado los caramelos de menta. Entonces, por eso os decía que vamos a ir haciendo todas las cosas al paso. Que esto aquí, es que, lo que yo quiero decir es que... Este tipo de juego... Hasta que tú llegas a la conclusión de que hay que hacer algunas de las cosas que estamos haciendo aquí, tienes que dar muchísimas vueltas. Porque es que no sabes, o sea, es que estás perdido. Entonces, bueno, ahora ya, como íbamos eso, con los dos doblones, pues ya vamos directos al grano. Entonces a este tío le vamos a dar... Caramelitos de menta. ¡Otis! Ah, vale, este nos lo dice ya aquí, eh. Dormilus canelicus. Serios de él, no imbéciles, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pastor Scheintop es el hombre más malo en la Isla de Mele. Llego, el gobernador mantiene a la cuenta la mayoría de las veces. Nosotros teníamos un hombre, muy bien, muy bien para un sheriff, pero él recientemente murió bajo circunstancias misteriosas. Si te preguntes a mí, creo que el nuevo sheriff tiene algo que ver con él. No, creo que has dicho suficiente, Otis. ¡Otis! Vámonos de aquí ya, sí. Oh, Dios mío, mira el tiempo. Me encantaría estar en el chat, pero, uh... No, veo. Tienes el tiempo para consortar con los criminales, pero no con los interesados en abogando la ley. Mira, no sé qué estás haciendo. Pero lo que sea que sea, probablemente es ilegal. Así que olvidas. ¿Dónde vas a ir en Mele, estaré viendo. Vale, entonces, aquí... Aquí, género, lo que vamos a hacer ahora... Uy, perdón, género. Tenía muchísima sed. Vale. A ver, nada. Nada, que estaba comentando que con lo que tenemos ahora... Es que ahora el problema, ya aquí hemos visto todo lo que se tiene que ver. Lo que necesitamos es monedas para comprar. Que en la tienda del abuelo no lo cogió porque sabía que no teníamos el dinero para comprar. Pero ahí se tiene que comprar la espada de la pala y luego el de la entrada del pueblo, el mapa. Vale, y lo que nos ha dicho el preso este es lo de las flores, que es con la carne esta, para hacerles un poco la engañifa a los perros, ¿vale? Así que... Vamos a ver esto para quien no conozca el juego, que esto también mola. Bueno, espérate. Vamos a hallar límite, justo. Esto también es de lo que más os va a gustar. Yo creo que el mapa de la isla. Esto yo creo que a la gente le va a gustar. Vamos a hacer el camino en el modo clásico, sí. Como aquí ahora no hay que hablar con nadie. Esto que es absolutamente mágico, genios. Esto... En fin. Ya digo, a mí no me importaría vivir ahí una temporadita, ¿eh? Vale, entonces ahora representa que vamos a volver donde hemos empezado la partida. Que esto es otra cosa que cuando no sabes de lo que va, hasta que descubres que metiéndote por aquí, que es justo el inicio, ¿veis el mapa? Esto también, en fin. Vale, claro, vale. Esto vamos a venir aquí. Me parece que se ha ido a estar las flores. Vale, exacto. Entonces... Estas son las flores que duermen a los perros. Que esto, de hecho, aquí podemos hacer ya la... La combinación. A ver... Eh... Usar... Espérate, espérate. No puedo combinarlo. A ver, esto... ¿Cómo se hacía esto? Eh... Yo creo que es usar... Ah, sí. Pétalo amarillo con... Eso es. Vale, correcto. Y ahora ya es carne condimentada. Vale. Perfecto. Vale, nos marchamos de aquí. Vale. Vale, fuera. Eh... Aquí están. Vale, estos son. Estos. Esto es lo que queremos. Queremos monedas, ¿eh? Para poder comprar ya todo lo que nos hace falta. Y nos lo van a dar estos. Estos son unos thrillers... Estos son unos thrilleros de campeonato. ¿Por qué? ¿No? Bueno, no hay nada. No, no, no. Me da, me da, me da. Esco. Loser Ruffian Thop Weasel Say there son, how do you like the chance? A once in a lifetime chance To perform an amazing feat A death defying feat Well, not so death defying really Dangerous feat No, not dangerous at all An easy feat But exciting With the amazing Adventurous, acrobatic And exceedingly well known Fabulous, flying Ferrucini brothers That's us And my brother Bill Sound good? It's very simple really See that cannon over there All you have to do Is get in the cannon And we'll shoot you out of it Across the room Quite safe actually So Where do you say? Vale Vale, entonces estos son los que nos dan la moneda Estaba pensando ahora Es que claro La magia por ejemplo que tiene este juego Y esto le pasa a muy pocas aventuras gráficas O sea, solamente a las más grandes, ¿no? Fíjate aquí que estamos aquí en la isla de Melee, ¿no? Que es una isla como de piratas Pero fijaos lo pintoresca que es la isla Los personajes que nos hemos encontrado allá Los diálogos que hemos estado leyendo Ahora, por ejemplo, estos dos aquí Una carpa ahí de un circo En fin, ¿a qué me refiero? Que es una mezcla explosiva Que son muchísimas cosas O sea, está todo lleno de contenido Por así decirlo Vale, 478 doblones Más que suficiente Sí, sí Esto es lo que hemos cogido en la taberna Claro, pues por ejemplo Ya sabiendo lo que hay que hacer Pues vas a cañón, ¿no? Si no lo sabes Pues tendrías ahora que volver a la taberna A coger esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto va a funcionar como un helmedo! ¡Ahora! Podemos hacer el trato ¡Vamos justo aquí, hijo! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ah! I'm so relieved ¡ Hey, are you okay? Where's pejero? ¡Ah! ¡ AWS! ¡Bien! Nosotros hemos perdido un maldito y desigualdito financiero. Aquí es tu dinero, señor. Solo para que nos ayuden a ayudar. La teoría básica es bien. Solo necesitamos cambiar el objetivo. Voy a probarlo. No, lo haré. No, yo! No, yo! ¡Somper! ¡Losero! ¡Ruffian! ¡Somper! Vale, perfecto. Entonces, genios... Ya podemos... Ya podemos ir al pueblo, por ejemplo, y comprar todo esto. Y ya también en el pueblo... Creo que podríamos ir ya a la mansión de Elaine. Supongo que ahí en la taberna tenemos que hacer nada más ahora mismo, creo. Entonces compramos el mapa. Ahora... Le compramos al abuelo los dos objetos también. Vale, entonces esto ya lo tenemos. Ahora vamos a comprar a la tienda. Ya digo, claro. A ver, hostia. Es que... Para principiantes... No sé si es una aventura. Yo creo que no es una aventura. O sea, creo que las hay más accesibles. Que esta. Pero es que mola tanto Monkey Island. Vale, entonces aquí vamos a coger... Eh... La espada. Y la pala. No nos hacen falta los dos objetos. Vale. Vale, preguntamos sobre la espada. Me la quedo. 100 doblones. Me la quedo también. Este vale a 100 también. Este vale a la... 100 la pala. 75. Bueno, mejor todavía. Vale. Eso lo haremos lo último. Lo de... Bueno, lo último. La partida la vamos a ir cortando ya mismo, pero... Pero sí. Eso yo creo que lo haríamos lo último. Vamos a la mansión. A ver si pudiéramos ver a Elaine. Va a estar complicado. Porque ahora en la mansión también... Como hay pelea y todo eso... Pero bueno. Por lo menos que veamos la mansión un poquito. Vale. Entonces a estos... Les vamos a dar... La carne. Talvez. 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 Không. Thanks. Aquí puedo entrar ya, ¿no? Vale, aquí está este. Vale. Esto es largo, aquí ahora hay como una pelea. ¿Y cómo era esto ahora para...? No sé si aparece ya ahora Elaine. Creo que es después de la pelea, pero... No puedo moverlo. No puedo moverlo. A lo mejor, claro, cada una juega a una serie de aventuras gráficas, ¿no? Porque hay muchísimas también. Hay muchas. Le mando un abrazo desde aquí a Piedra103. Uno de los seguidores aquí estelares del canal, ¿no? Aquí desde... Bueno, yo conozco desde hace muchísimos años a él. Y... Bueno, supongo que su género favorito son las aventuras, ¿no? Yo creo que sí. Y me mandó un tochaco de tres dedos. Bueno, la Biblia de las aventuras gráficas hace ya un tiempecillo. Y... Quiero decir que hay muchos juegos dentro de lo que son las aventuras gráficas. Entonces, claro, es imposible. Ya hay muchísimas, muchísimas, muchísimas aventuras gráficas que no conozco. Pero a lo mejor conoces el título y tal, pero no las has podido jugar. Porque es un género que requiere de mucho tiempo, mucha paciencia. O sea, hay muchísimas. Y como son juegos normalmente que para disfrutarlos bien tienes que vivirlos, como hemos dicho. Es decir, tomártelo con calma, de ir investigando y tal. Porque claro, si vas a hacerte una aventura gráfica, pero para mirarte por ahí cómo se hacen las cosas, eso no tiene ninguna gracia. Creo yo. No es... Yo creo que no es así como estaba pensado el género. Entonces, pues necesitas ahí tiempo. Vale, aquí... Está, he visto ahí que ponía lo del... Lo del ídolo y la lima. ¿Y dónde es lo de la lima, tío? Ahora no estoy seguro. Sí, porque claro, aquí no hemos podido conseguir... Es que aquí lo que hay en esta mansión es una de las tres pruebas que nos han mandado los jefes piratas. Que es como una estatua. Pero claro, aquí ahora para conseguir... Aquí no es, ¿no? Aquí es que no hemos entrado todavía. Bueno, es que aquí ahora mismo no podemos... Aquí ahora mismo yo creo que no podemos hacer nada. No, 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 no. ¿Es en la taberna quizás? Hostia, ahora me acabo de quedar... No sé si es en la... En la taberna... Quizás en el estofado de la taberna... Pues aquí ya habíamos hecho lo de la carne. Yo creo que no es ahí. Este, el perro, este tiene... Yo creo que esto no tiene nada que ver lo del hueso. A ver. Voy a intentar comprobar lo de... Que ya igualmente, como digo, ya estamos aquí. Si ya estamos aquí al final, si ya... Se termina ya el evento, géneros. Se termina el evento. A ver si sale el cocinero. No sé si para... Creo que para que salte el evento del cocinero tienes que abrir la puerta antes, ¿no? Creo que sí. Hasta que no abres la puerta y te llama la atención... Ahora, ahora, va, ahora, va, ahora, va. Hostia, ahí tenemos otra vez carne. No sabía... No sabía yo que hacía respawn... Ha hecho respawn la carne, ¿eh? ¿Sabíais esto? No, pero esto no, esto no, esto no es... ¿De dónde sale? Es que la lima... Porque no será aquí dentro de este trozo de carne, ¿no? No. A ver, agarro el trozo de carne... No, espérate. Usar... Trozo de carne... Ahí. Y ahora agarramos el... Y ahora agarramos el guisado de carne. Y ahora me lo como. Esto sería con usar. No, esto como era, tío. No, que me lo como, que me lo quiero comer. No sé, genios, ahora mismo no sé. Sé, sé, sé que... Es que creo que era en comida el... No sé, ahora mismo como era, genios. Bueno, ya está. Ya digo, este lo hicimos un ratito en directo hace ya... Lo que pasa es que creo que lo hicimos con un camino distinto. Es que esto realmente puedes empezar por donde quieras. Yo había pensado, ahora digo, va, pues empezamos por el... Por la estatua esta de la mansión de Elaine. Por tal de haber visto a Elaine. Era por ver a Elaine. Pero, por ejemplo, no hemos ido al entrenador. Porque tienes que encontrar un entrenador para la espada. Que es esta... Bueno, no sé ahora mismo dónde está. En la isla. Creo que está en la parte... En la parte este. En la derecha del todo. Pero, bueno, que puedes ir a eso y tal. Le tienes que pedir al abuelo... Creo que le tienes que pedir al abuelo de la tienda que vaya a hablar... Con la maestra de la espada. En fin, bueno, que... Que puedes hacer un poco... Un poco a tu rollo, ¿no? Pero, bueno, ya está. Lo importante es eso, genios. Que se acaba el evento veraniego un año más, ¿eh? Cuarto año del evento veraniego. Cuarta temporada. Yo creo que este año ha estado muy bien. Creo que hemos tenido una... Una selección de juegos muy equilibrada. De las más equilibradas que hemos tenido aquí en el evento veraniego nunca. Yo creo que sí. Y, bueno, pues ya está. El año que viene volveremos, ¿eh? El año que viene estaremos aquí otra vez con el evento veraniego. Eso no hay ninguna duda. Y espero que os haya gustado, ¿vale? Luego, al final, cada uno tendrá su juego favorito. Pues a mí me ha gustado más este, a mí más este. Pero, bueno, la cuestión es que lo hemos pasado bien aquí durante una semana. Y, nada, como digo, a seguir disfrutando. El año que viene más por aquí, ¿vale? A cuidarse. Hasta luego. Y, nada, como digo.